Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis realizado en un vídeo anterior y es en las reactancias que llevan toma para cable rígido, tal como sería esta, que lleva para dos cables, uno por cada terminal una vez introducido el cable, ¿cómo estaríamos el mismo? Estas reactancias son más adecuadas para cable de hasta 1,5 milímetros, ya digo, cable rígido, el cable de un solo hilo no cable multifilar, como sería este, en el que si lo trenzamos, para una reactancia de regleta va adecuado pero para las reactancias de pinchar, de cable rígido, no es el más adecuado claro que si le quitamos una serie de hilos al cable, podemos trenzarlo e introducirlo, pero ya digo, son reactancias más adecuadas para hilo rígido pues lo dicho, una vez introducido el hilo, el mismo es bastante complicado, por no decir, prácticamente imposible sin romper la reactancia que extraigamos el mismo, tanto con uno como con el otro terminal donde podamos pinchar el hilo pues por lo tanto, vamos a ver cómo extraeríamos el mismo acercamos un poquito la cámara y vemos cómo sería para extraer el hilo, sencillamente tenéis los dos terminales donde iría la regleta sujeta al transformador estos dos no tenéis que soltarlos lo que tenéis que utilizar es un destornillador muy fino los típicos de relojero, de punta fina ya que un destornillador un poco más grueso no va a caber en la apertura e introducir el destornillador a un costado y al otro costado según el hilo que hayamos introducido ya que este relé, esta reactancia es para dos hilos por cada toma pues lo dicho, si hemos introducido el hilo de la parte inferior pegaremos el destornillador a la parte inferior y según realizamos presión, extraemos el hilo lo mismo para este otro introducimos apretamos ligeramente y extraemos el hilo si vemos que al intentar extraer el hilo el mismo no saliera pues sencillamente tenemos que probar a escarbar ligeramente a pinchar con nuestro destornillador hasta encontrar la pieza en forma de V en forma de flecha que sujeta el hilo volvemos a introducir otro estiramos vemos que ha quedado sujeto y lo dicho buscamos la pieza interior pinchamos hasta conseguir encontrar por donde estar el mismo ahí le tenemos pues nada es sencillamente introducir lo dicho el destornillador buscar las pequeñas pestañitas que muchas veces apenas se aprecian pinchar la misma al mismo tiempo que hacemos función de estirar el hilo y pinchar al mismo tiempo es tan solo una maniobra a dos vías estirar y pinchar al mismo tiempo pues nada espero que esta ayuda o esta aclaración nos pueda servir la ayuda a los que me habéis hecho la consulta y lo dicho las regletas o las rectancias con cable rígido pinchando el mismo buscando la punta de flecha de la pieza interior pinchando la misma podemos extraer los hilos un saludo para todos vamos